Bueno, el Joel no puede olvidar a la Fernanda. Esta se ha alargado a España, ¿sabes? Pura bachada. Bailando nomás para la otra en España. No quiere regresar con el Joel. Mal. Estoy bajoneado. ¿Te preparo un chifoncito? No, 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 vieja, no, no, no. Este dolor no se cura con chifones. Yo necesito sentir velocidad, adrenalina. No, ni puedo. Coge el que quieras. Coge el que quieras. Coge el que quieras. Coge el que quieras. Hoy como cada día, despertas. Siento que eres mía, aunque no estás. Y escucho tu susurrar, creo enloquezco. Siento que la vida se me va. No encuentro la salida de esta tempestad. Llorando, nada he de arreglar. ¿Qué sufrimiento? Ya no puedo más. ¡Mírame! ¡Mírame, Fernanda! Ya no puedo más. ¡Estoy seco! ¡No tengo lágrimas! Voy a soñar con mis gemelos, esos que nunca tuve, Pueblo Ay, otra vez con la misma madre No andaba por ahí, necesitaba apoyo y me acordé de ti Y por eso vine Quería que me hagas recordar lo trágico que es estar casado Pero, pero estar casado no es una tragedia Al contrario, mi vida es una maravilla Me he levantado a las 5 de la mañana, 7 días a la semana Durante 4 años para poder poner mi negocio He trabajado como un burro Como un pollo, dirá He ahorrado lo suficiente para poder poner mi propio negocio El pollo empoderado Pronto voy a estar en todas ¿Así? Ah, caray Eche cueguito Ahí también, sí, sí Oye, está rico tu pollo, ¿ah? ¿De dónde choca? Queda para choca huarique, ¿ah? ¡Ah, ya me choca huarique! No, 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 parecía chamorrito No, 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 es choca Cabe, pero, ya está bien, ¿ah? Come, pero no mastica Eso es lo que tienes que hacer Pollo, pato de inauguración Traer así a los infuestros, a los famositos Hacer sus historias y ¡Cabe para arriba, tío! Hoy, yo te apoyo ¿Sí? ¿Está bien? Ya Sí ¡Eh, Choquita! Estás hablando con un maldinea Pide lo que quieras, mano ¿Ah, sí? Pide lo que quieras Pide lo que quieras Se veré Porque hoy ¿Qué cosa? Mi noni paga Ahí está Mi noni 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 Fernando, no puedo vivir sin ti, Fernando, no puedo vivir sin ti, perdóname, perdóname, allá voy, allá voy ¡Avance, no voy, avance! Quiero que sepas Que te quiero Voy como cada día Despertar Siento que eres mía Aunque no estás Y escucho tu susurrar Te enloquezco Siento que la vida Se me va No encuentro la salida De esta tempestad Llorando, no voy a arreglar Que sufrimiento Pero el mundo Sigue igual El Funko Vieron la toma Al principio parecía Decía la No, esos paneles digitales Todo acá Y era el Funko que estaba metido A mí me preocupa Joder, ¿cómo te vas a levantar de la pista con el peso que te traes encima? No tiene cuello Estos dos están re... No, no todos No, el cuello Vos están sin cuello El otro también está sin cuello Además, más respeto con Choca Por favor Porque eso no es No es cuellazo Tiene un rollazo de la patada más bien Que no baja Ni con todas las bandas Estas gástricas que se quiera hacer Ni con liposucciones Eso no No hay lipo al cuello Deja ahí que eso es una herencia Se le ve muy bonito a Michoca No hay lipo al cuello